Después de un milenio de destrucción por parte de los humanos, la Tierra se había convertido en un páramo. Su último protector fue el rey de Asgard, Thor, por nostalgia, el único que tenía interés en el planeta, hasta que en un momento el devorador de mundos, Galactus, llegó a completar lo único que nunca pudo lograr, saciar su hambre por la Tierra. Cuando Galactus comenzó a perforar el planeta para absorber su energía vital, el rey Thor y sus nietas observaron con asombro, ya que no habían visto a Galactus en siglos. Thor decidió enfrentarse, primero enviando a sus nietas a través de un portal, poniéndolas a salvo, y terminó luchando contra el devorador de mundos. La batalla es brutal, ambos seres cósmicos dan lo mejor de sí en la pelea. Por momentos Galactus tenía ventaja, ya que con una ráfaga masiva de su poder, envió a Thor de un golpe al espacio. Luego Thor reunió su Thor Force, volando a toda velocidad Galactus contraataca, y ambos chocan en una masiva explosión. Thor fue golpeado por un golpe letal de Galactus, que lo envió nuevamente a lo profundo del espacio. El rey Thor aquí, toma el arma que alguna vez juró destruir, la necroespada. Regresando a la Tierra, el rey Thor atacó a su oponente, hiriéndolo gravemente. Galactus sabía sobre la oscuridad de dicha espada, y sabiendo que no podía ganar la pelea esta vez, se rindió. Thor le permitió que consumiera el planeta Marte, pero que dejara la Tierra en paz. Mientras Galactus devoraba Marte, la necroespada se manifestó dentro de éste, convirtiéndolo en el carnicero de mundos. Algún tiempo después, y el haber devorado innumerables mundos, se enfrentó a Ego, el planeta viviente, quien estaba encabronado porque Galactus se alimentó de sus hijos y nietos. Posteriormente Ego también absorbió la necroespada y asesinó a Galactus, devorándoselo.